Capricornio, marzo 2019. Marzo será un mes de transición hacia un camino que las personas nacidas bajo este signo no tenían en mente y por consiguiente descubrirán nuevos horizontes muy interesantes. La independencia de Capricornio hace que se sirvan por sí solos para sacarse las castañas del fuego y así ocurrirá a lo largo de todo el mes de marzo ya que se les va a presentar diferentes situaciones de las que requieren tomar una serie de decisiones importantes al ser un signo de tierra se caracterizan por su sentido práctico algo que les va a servir para tomar esas decisiones de la mejor manera posible. La seguridad que tiene Capricornio hace que no dude y por consiguiente que muestre una fuerza que es la que le ayuda a sortear estos obstáculos que tiene por delante este mes. Su rigidez e inflexibilidad hace que no se dejen llevar por comentarios ajenos por lo que la decisión las toman ellos mismos asumiendo las consecuencias. El mes de marzo requiere de imaginación para conseguir los objetivos y sobre todo perseverancia porque hay veces que las personas nacidas bajo este signo deben aprender a que porque no salga a la primera no va a salir si se equivocan ya que muchas veces cuando abandonan estaban muy cerca de su objetivo final deben aprender a canalizar la impaciencia y aprender a que todo llega a su tiempo ni antes ni después descubre las predicciones predicción en el amor Capricornio tiene un don y es que ellos deciden cuando están solteros y a pesar de que suelen superar rápido las rupturas la procesan las llevan por dentro ya que últimamente las personas pertenecientes a este signo del zodíaco llevan muchos desengaños amorosos pero no pasa nada porque el mes de marzo les hará remontar y encontrar la calma en alguien muy cercano a ellas con la que gozarán de actividades con las que antes no disfrutaban los Capricornios solteros están de hora buena en marzo por otro lado aquellas que si tienen pareja deben abrir bien los ojos y sincerarse con su pareja ya que si no están del todo cómodos con ella deben mantener como mínimo una conversación para tomar las medidas pertinentes y así minimizar el daño será un mes de dudas que depende totalmente de las dos partes el continuar o no con la relación en el caso de que decidan seguir la relación mejorará considerablemente y vivirán momentos de los más pasionales en temas relacionados con las amistades deben tener cuidado porque hay alguien de su entorno que no es del todo claro y puede llegar a herirles Capricornio no debe dejarse llevar por las malas lenguas y comprobar por sí mismo que esa amistad es sana para ellos o no el tiempo decidirá lo mismo ocurre en el ámbito familiar hay una persona que no es del todo clara con Capricornio pero en este caso no por herirle sino por falta de comunicación por lo tanto los nacidos bajo este signo deben de tener paciencia con esta persona que además le quiere y bien predicciones en el dinero y en el trabajo los nuevos proyectos comenzarán a ver la luz es un mes donde las cosas salen bien y por consiguiente Capricornio se sentirá totalmente pleno debe aprender eso sí a salir de la zona de confort para poder experimentar nuevos puestos de trabajo entre ellos el que siempre soñó pero nunca se atrevió a perseguirlo o buscar alguna vacante de ese estilo es tu hora Capricornio es tu hora en cuanto a las finanzas deben mantener un poco el grifo cerrado es decir deben ahorrar porque si quieren disfrutar de unas buenas vacaciones deben de ir recortando gastos no será hasta el final de año cuando más se estabilice en temas de números además alguien de su entorno puede ofrecerle algún trabajo de tipo freelance del que puede sacar bastante beneficio Capricornio si se sabe gestionar bien relación en salud Capricornio debe aprender que los hábitos saludables cambiarán su vida el estado de nervios continuo en el que se encuentra desaparecerá si comienza a practicar algún tipo de actividad física bien sea en un gimnasio o en el exterior marzo le dará la fuerza adecuada para poder llevar a cabo este estilo de vida que también le va a hacer además si combina con una dieta más saludable los resultados se notarán en un mes las personas nacidas bajo este signo que tomen esa gran y positiva decisión se involucrarán de una manera más intensa en temas de ejercicio y alimentación sana eliminando a su vez la bollería industrial y todo tipo de comida grasa que no les favorece en absoluto es un mes donde renacerán de tal manera que se sentirán más enérgicos que nunca olvidando esos ataques de nervios y mejorando sí su salud su calidad del sueño y sus momentos de máxima relajación además personas de su entorno les pedirán consejo de cómo pasarse a esa vida tan saludable que ahora llevan todo buenas noticias Capricornio más